Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand parte 2 capítulo 5 cuenta en descubierto. Fue el primer fracaso en la historia de Rirden Steele. Por primera vez un pedido no fue entregado según lo acordado. Pero para el 15 de febrero cuando debía llegar el raíl de Taggart eso ya no le importaba a nadie. El invierno había llegado pronto en los últimos días de noviembre. La gente decía que era el invierno más crudo jamás registrado y que nadie podía ser culpado por la extraordinaria intensidad de las tormentas de nieve. Preferían no recordar que había habido una época en que las tormentas de nieve no pasaban barriendo sin resistencia alguna las carreteras sin iluminar y los techos de casas sin calefacción, en la que no detenían el movimiento de los trenes, en la que no dejaban una estela de cadáveres que se contaban por cientos. La primera vez que Danager Coal se retrasó en la entrega de combustible a Taggart Transcontinental, la última semana de diciembre, el primo de Danager explicó que él no pudo evitarlo. Había tenido que reducir la jornada laboral a seis horas, dijo, para poder elevar la moral de los hombres que no parecían funcionar como lo habían hecho en los días de su primo Kenneth. Los hombres se habían vuelto apáticos y descuidados, dijo, porque estaban agotados por la dura disciplina de la administración anterior. Él no pudo evitar que algunos de sus supervisores y gerentes se fueran de la empresa. Sin ningún motivo, hombres que habían estado trabajando allí durante 10 o 20 años. No pudo evitar que pareciera haber alguna fricción entre sus trabajadores y su nuevo personal de supervisión, aunque los hombres nuevos eran mucho más liberales que los antiguos capataces de clavos. Era solo cuestión de reajuste, dijo. No pudo evitar, dijo, que el tonelaje destinado a Taggart Transcontinental hubiera sido entregado en la víspera de la fecha de entrega programada a la oficina de alivio global para ser enviado al Estado Popular de Inglaterra. Era una emergencia. El pueblo de Inglaterra se estaba muriendo de hambre con todas sus fábricas estatales cerrando y la señorita Taggart estaba siendo poco razonable, ya que solo se trataba de un día de retraso. Fue solo un día de retraso. Causó un retraso de tres días en la operación del tren de carga número 386, que salía de California con destino a Nueva York, con 59 vagones de lechugas y naranjas. El tren de carga número 386 esperó en apartaderos y en estaciones de carboneo el combustible que no había llegado. Cuando el tren llegó a Nueva York, las lechugas y las naranjas tuvieron que ser arrojadas a Les River. Habían esperado su momento demasiado tiempo en los almacenes de carga de California, con los horarios de los trenes reducidos y las locomotoras prohibidas, por mandato judicial, de llevar un tren con más de 60 vagones. Excepto sus amigos y sus socios comerciales, nadie más se dio cuenta de que quebraron tres agricultores de naranjas en California, así como dos productores de lechugas en el Valle Imperial. Nadie notó el cierre de un agente comercial en Nueva York, de una empresa de fontanería a la que el agente comercial le debía dinero, de un mayorista de tuberías de plomo que había sido el proveedor de la empresa de fontanería. Cuando la gente se estaba muriendo de hambre, decían los periódicos, uno no tenía que preocuparse por los fracasos de las empresas comerciales, que eran solo emprendimientos privados para obtener beneficios privados. El carbón enviado a través del Atlántico por la Oficina de Alivio Global no llegó al Estado Popular de Inglaterra. Fue capturado por Ragnar Duned Hall. La segunda vez que Danager Coal se retrasó en entregarle combustible a Taggart Transcontinental a mediados de enero, el primo de Danager gruñó por teléfono que él no pudo evitarlo. Sus minas habían estado cerradas durante tres días debido a la escasez de aceite lubricante para la maquinaria. El suministro de carbón para Taggart Transcontinental se retrasó cuatro días. El señor Quinn, de la fábrica de rodamientos Quinball Bearing Company, que una vez se había mudado de Connecticut a Colorado, esperó una semana a que llegara el tren de carga que transportaba su pedido de acero Rirden. Cuando el tren llegó, las puertas de la planta de la Quinball Bearing Company estaban... cerradas. Nadie indagó el cierre de una compañía de motores en Michigan, que había esperado un envío de rodamientos con su maquinaria inactiva y sus trabajadores recibiendo su sueldo completo. O el cierre de un aserradero en Oregon, que había estado esperando un motor nuevo. O el cierre de un aserradero en Iowa, al que habían dejado sin suministro. O la quiebra de un contratista de obras en Illinois, que, al no poder conseguir su madera a tiempo, se encontró con sus contratos de venta cancelados y los compradores de sus casas enviados a deambular por carreteras azotadas por la nieve en busca de lo que ya no existía en ninguna parte. ¿Le suena a desabastecimiento? ¿Le suena a lo que está pasando en Cuba ahora? La tormenta de nieve que cayó a finales de enero bloqueó los puertos en las montañas rocosas, levantando muros blancos de 10 metros de altura a lo largo de la línea principal de Taggart Transcontinental. Los hombres que intentaron despejar la vía se dieron por vencidos en las primeras horas. Los quitanieves se averiaron uno tras otro. Los quitanieves habían sido mantenidos con precarias reparaciones durante dos años, más allá de su vida útil. Los nuevos quitanieves no habían sido entregados. El fabricante se había ido, incapaz de obtener el acero que necesitaba de Orrenboy. Tres trenes que iban en dirección oeste quedaron atrapados en los apartaderos de la estación de Winston, en lo alto de las montañas rocosas, donde la línea principal de Taggart Transcontinental cruzaba la esquina noroeste de Colorado. Durante cinco días permanecieron fuera del alcance de cualquier ayuda. Los trenes no podían acercarse a ellos a través de la tormenta. El último de los camiones fabricados por Lawrence Hammond se averió en las heladas pendientes de las carreteras de montaña. Los mejores aviones que una vez fabricó Dwight Sanders fueron enviados, pero nunca llegaron a la estación de Winston. Estaban desgastados y sin las condiciones para enfrentarse a una tormenta más. A través de los remolinos de nieve, los pasajeros atrapados a bordo de los trenes miraron a las luces de las chabolas de Winston. Las luces se apagaron la noche del segundo día. Durante la tarde del tercero, las luces, la calefacción y la comida habían desaparecido a bordo de los trenes. En las breves pausas de la tormenta, cuando los remolinos blancos se desvanecían y dejaban detrás de ellos la quietud de un negro vacío que fundía una tierra sin luces, con un cielo sin estrellas, los pasajeros podían ver a muchos kilómetros de distancia hacia el sur una pequeña lengua de llamas retorciéndose en el viento. Era la antorcha de Dwight. En la mañana del sexto día, cuando los trenes finalmente pudieron moverse y avanzar por las laderas de Utah, Nevada y California, los hombres del tren observaron las chimeneas sin humo y las puertas cerradas de las pequeñas fábricas a lo largo de la vía, las cuales no habían estado cerradas en su último viaje. Las tormentas son fuerza mayor, escribió Bertrand Scuder, y nadie puede ser responsabilizado socialmente por el clima. Establecidas por Weasley Moach, las raciones de carbón permitían calentar las casas durante tres horas al día. No había madera para quemar, ni metal para hacer nuevas estufas, ni herramientas para perforar las paredes de las casas para hacer nuevas instalaciones. En artefactos improvisados, hechos de ladrillos y latas de aceite, los profesores estaban quemando los libros de sus bibliotecas y los productores de frutas estaban quemando los árboles de sus huertos. Las privaciones fortalecen el espíritu del pueblo, escribió Bertrand Scuder, y forjan el fino acero de la disciplina social. El sacrificio es el cemento que une a los ladrillos humanos en el gran edificio de la sociedad. A la nación que una vez había sostenido el credo de que la grandeza se logra mediante la producción, ahora le dicen que se logra mediante la miseria, declaró Francisco Danconi en una entrevista de prensa. Pero eso no fue publicado. Ese invierno, el único boom en los negocios, se produjo en la industria del ocio. La gente arañó sus últimos centavos de la arena movidiza de sus presupuestos destinados a alimentos y calefacción y se privó de comer para agolparse en los cines y escapar durante unas horas del estado de animales reducidos a la única preocupación del terror por sus necesidades más primarias. En enero, todos los cines, clubes nocturnos y boleras fueron cerrados por orden de Willy Mouche con el objetivo de ahorrar combustible. El placer no es algo esencial para la existencia, escribió Bertram Scudel. Debes aprender a adoptar una actitud filosófica, le dijo el doctor Simon Pritchett a una joven estudiante que rompió en sollozos, sollozos, repentinos e histéricos en medio de una clase. La chica explicó que acababa de regresar de una expedición de ayuda voluntaria a un asentamiento en el lago superior. Había visto a una madre sosteniendo el cuerpo de un hijo adulto que había muerto de hambre. No hay absolutos, añadió el doctor Pritchett. La realidad es solo una ilusión. ¿Cómo sabe esa mujer que su hijo está muerto? ¿Cómo sabe que su hijo existió alguna vez? Gente con ojos suplicantes y rostros desesperados se agolpaban en tiendas de campaña donde los evangelistas gritaban triunfantes que el hombre no podía hacer frente a la naturaleza, que su ciencia era un fraude, que su mente era un fracaso, que estaba cosechando un castigo por el pecado de su orgullo, por la confianza en su propio intelecto, y que solo la fe en el poder de los secretos místicos podría protegerlo de que se partiera un raíl o de que explotara el último neumático del último camión. El amor era la clave de los secretos místicos, gritaban, el amor y el sacrificio desinteresado por las necesidades de los demás. Orren Boyle hizo un sacrificio desinteresado por las necesidades de los demás. Vendió a la oficina de alivio global para que fuesen enviadas al Estado Popular de Alemania 10.000 toneladas de formas de acero estructural que habían estado destinadas a la Atlantic Sounder Railroad. Fue una decisión difícil de tomar, le dijo con una mirada de rectitud lacrimosa y desenfocada al presidente de la empresa, presa del pánico. Pero sopesé el hecho de que ustedes son una corporación rica mientras que la gente de Alemania se encuentra en un estado de miseria indescriptible. Así que actúe sobre el principio de que la necesidad es lo primero. En caso de duda es el débil a quien hay que considerar, no al fuerte. El presidente de la Atlantic Sounder había oído que el amigo más preciado de Orren Boyle en Washington tiene un amigo en el Ministerio de Abastecimiento del Estado Popular de Alemania. Pero si ese había sido el motivo de Boyle o si había sido el principio del sacrificio, nadie podía saberlo y daba absolutamente igual. Si Boyle hubiera sido un santo del credo de la abnegación y el desprendimiento, habría tenido que hacer exactamente lo que había hecho. Eso hizo callar al presidente de la empresa. No se atrevió a admitir que le importaba más su ferrocarril que la gente de Alemania. No se atrevió a argumentar contra el principio del sacrificio. Las aguas del río Mississippi habían estado creciendo durante todo el mes de enero, hinchadas por las tormentas, impulsadas por el viento hasta crear un continuo embate de corrientes contra cualquier obstrucción en su camino. En una noche de agua-nieve, la primera semana de febrero, el puente sobre el Mississippi del Atlantic Sounder se derrumbó bajo un tren de pasajeros. La locomotora y los primeros cinco vagones cayeron junto con las vigas resquebrajadas en las negras y retorcidas espirales de agua 30 metros más abajo. El resto del tren se quedó suspendido en los primeros tres tramos del puente, que aguantó. No puedes tener tu pastel y, al mismo tiempo, dejar que tu vecino se lo coma, declaró Francisco de Anconia. La furia de las denuncias que los portavoces de la opinión pública desataron contra él fue mayor que su preocupación por el horror en el río. Se rumoreaba que el ingeniero jefe del Atlantic Sounder, desesperado por el fracaso de la empresa para obtener el acero que necesitaba para reforzar el puente, había renunciado seis meses atrás, diciéndole a la empresa que el puente no era seguro. Le había escrito una carta al principal periódico Nueva York, advirtiéndole al público sobre ello. La carta no había sido publicada. Se rumoreaba que los primeros tres tramos del puente habían aguantado porque habían sido reforzados con formas estructurales de metal Rirden, pero 500 toneladas del metal era lo único que el ferrocarril había podido conseguir bajo la ley de participación equitativa. Como único resultado de las investigaciones oficiales, dos puentes sobre el Mississippi que pertenecían a ferrocarriles más pequeños fueron condenados. Uno de los ferrocarriles cerró sus puertas, el otro cerró una línea secundaria, arrancó su raíl y abrió una nueva vía hasta el puente de Tagar Transcontinental en Mississippi. Lo mismo hizo el Atlantic Sounder. El gran puente Tagar de Berford, Illinois, había sido construido por Nathaniel Tagar. Él había luchado contra el gobierno durante años porque los tribunales habían dictaminado sobre la base de quejas de los transportistas fluviales que los ferrocarriles eran una competencia destructiva para los barcos y por lo tanto una amenaza para el bienestar público. Que los puentes ferroviarios sobre el Mississippi debían ser prohibidos por ser una obstrucción material. Los tribunales le habían ordenado a Nathaniel Tagar derribar su puente y llevar a sus pasajeros a través del río por medio de barcazas. Pero él ganó esa batalla por la mayoría de un voto en la Corte Suprema. Su puente era ahora el único eslabón importante que mantenía unido al continente. Su último descendiente había establecido como su regla más estricta que independientemente de cualquier otra cosa que fuese desatendida el puente Tagar siempre sería mantenido en perfecto estado. El acero enviado al otro lado del Atlántico por la oficina de alivio global no había llegado al Estado Popular de Alemania. Ragnar Dannes Hall se había apoderado de él pero nadie lo supo fuera de la oficina porque los periódicos se hacía mucho que habían dejado de mencionar las actividades de Ragnar Dannes Hall. No fue hasta que el público comenzó a notar la creciente escasez tras desaparecer del mercado planchas eléctricas tostadoras lavadoras y todos los demás aparatos eléctricos que la gente empezó a hacer preguntas y a oír rumores. Oyeron que ningún barco cargado con cobre de Anconia temía cómo llegar a un puerto de Estados Unidos. Ninguno lograba eludir a Dagnar Dannes Hall. En las brumosas noches de invierno a lo largo de la costa los marineros rumoreaban la historia de que Ragnar Dannes Hall siempre se apoderaba de los cargamentos de barcos de socorro pero nunca tocaba el cobre. Hundía a los barcos de Anconia con sus cargas. Dejaba escapar a las tripulaciones en botes salvavidas pero el cobre iba a parar al fondo del océano. Hacían correr el rumor como una oscura leyenda más allá de lo que los hombres podían explicar. Nadie pudo encontrar una razón por la que Dannes Hall decidía no quedarse con el cobre. En la segunda semana de febrero con el fin de conservar cables de cobre y ahorrar energía eléctrica una directiva prohibió el funcionamiento de ascensores más arriba del piso 25. Los pisos superiores de los edificios tuvieron que ser desocupados y paneles de tableros sin pintar fueron instalados para bloquear las escaleras. Mediante un permiso especial se les concedieron excepciones por razones de necesidad esencial. A algunas de las empresas comerciales más grandes y a los hoteles más famosos las cimas de las ciudades fueron rebajadas. Los habitantes de Nueva York nunca habían tenido que prestar atención al clima. Las tormentas habían sido sólo una molestia que ralentizaba el tráfico y creaba charcos en las puertas de tiendas brillantemente iluminadas. Andando contra el viento vestidas con impermeables pieles y zapatos de noche las personas sentían que una tormenta era un intruso dentro de la ciudad. Ahora encarando las rachas de nieve que bajaban barriendo las estrechas calles las personas sentían con sombrío terror que ellas eran los intrusos temporales y que el viento era quien tenía prioridad. Nos dará totalmente igual ahora olvídalo Hank no importa dijo Dagny cuando Rirden le anunció que no tendría cómo entregar el raíl porque no había podido encontrar un proveedor de cobre olvídalo Hank no le respondió no podía quitarse de la mente el primer fracaso de Rirden Steele era en la tarde del 15 de febrero una placa se rompió en una articulación de raíl y una locomotora salió lanzada fuera de la vía sucedió a un kilómetro de Winston Colorado en un sector que debía haber sido reconstruido con el nuevo raíl el agente de la estación de Winston suspiró y mandó enviar una dotación con una grúa era sólo uno de los accidentes menores que estaban ocurriendo en su área más o menos cada dos días y se estaban acostumbrando a ello esa noche Rirden con el cuello del abrigo levantado el sombrero calado hasta los ojos y montones de nieve llegándole hasta las rodillas estaba recorriendo una mina de carbón a cielo abierto que estaba abandonada en un rincón perdido de Pensilvania supervisando la carga de carbón pirata en los camiones que él había proporcionado nadie era dueño de la mina nadie podía pagar el coste de trabajarla pero un joven con una voz brusca y ojos oscuros y enojados que venía de un asentamiento de indigentes había organizado una pandilla de desempleados y había hecho un trato con Rirden para entregar el carbón lo extraían por la noche lo almacenaban en alcantarillas ocultas recibían el pago en efectivo sin hacer preguntas ni pedir respuestas culpable solo de albergar un feroz deseo de permanecer vivos ellos y Rirden comerciaban como salvajes sin derechos sin títulos sin contratos ni protección solo con un entendimiento mutuo y un cumplimiento implacablemente absoluto de la palabra que uno daba Rirden ni siquiera sabía el nombre del joven cabecilla al verlo en la tarea de cargar los camiones Rirden pensó que ese muchacho si hubiese nacido una generación antes habría llegado a ser un gran industrial ahora probablemente terminaría su breve vida como un vulgar delincuente en unos cuantos años más esa noche Dagny estaba atendiendo una reunión del consejo de administración de Taggart estaban sentados alrededor de una mesa pulida en una majestuosa sala de juntas con insuficiente calefacción los hombres que a lo largo de décadas en sus carreras habían contado para su seguridad con mantener sus rostros impasibles sus palabras inconclusas y sus ropas impecables no encajaban ahora con los suéteres estirados sobre sus barrigas con las bufandas enrolladas alrededor de sus cuellos con el sonido de toses que interrumpían la conversación con demasiada frecuencia como el ruido de ráfagas de una ametralladora ella notó que Jim había perdido la suavidad de su forma habitual de actuar estaba sentado con la cabeza hundida entre los hombros y sus ojos no paraban de saltar rápidamente de una cara a otra un hombre de Washington estaba sentado a la mesa entre ellos nadie sabía su trabajo o su título exacto pero no era necesario ellos sabían que él era el hombre de Washington su nombre era señor Werderby tenía las sienes grisáceas una cara larga y estrecha y una boca que parecía como si tuviera que estirar los músculos faciales para mantenerla cerrada eso le daba un toque de mojigatería a una cara que no expresaba nada más los directores no sabían si le estaba participando como invitado como asesor o como presidente del consejo preferían no averiguarlo me parece a mí dijo el presidente que el principal problema que hemos de considerar es el hecho de que la vía de nuestra línea principal parece estar en una condición deplorable por no decir crítica hizo una pausa luego añadió cautelosamente mientras que la única vía buena que poseemos es la de la línea John Galt quiero decir la Río Norte en el mismo tono cauteloso de esperar que alguien más recogiera el objetivo que quería conseguir con sus palabras otro hombre dijo si consideramos nuestra crítica escasez de equipo y si consideramos que estamos dejando que se desgaste en dar servicio a una línea secundaria coopera con pérdidas paró y no dijo qué ocurriría si lo consideraran en mi opinión dijo un hombre delgado y pálido con un pulcro bigote la línea la línea Río Norte parece haberse convertido en una carga financiera que la empresa podría no ser capaz de soportar es decir no a menos que ciertos reajustes sean hechos los cuales no terminó pero miró al señor Weatherby pero el señor Weatherby tenía cara de no haberse dado cuenta Jim dijo el presidente creo que podrías explicarle la situación al señor Weatherby la voz de Taggart aún retenía una practicada suavidad pero no era la suavidad de un trozo de tela estirado sobre un objeto de vidrio roto y los bordes afilados sobresalían de vez en cuando creo que generalmente se concede que el factor principal que afecta a cada ferrocarril en el país es la tasa excepcional de negocios que fracasan si bien todos nos damos cuenta por supuesto de que eso es solo temporal aún así por el momento eso ha hecho que la situación del ferrocarril se acerque a una etapa que bien podría describirse como desesperada específicamente el número de fábricas que han cerrado en todo el territorio del sistema de Taggart Transcontinental es tan grande que ha destruido toda nuestra estructura financiera los distritos y las divisiones que siempre nos habían traído nuestros ingresos más constantes ahora están mostrando una pérdida operativa real un horario de trenes diseñado para llevar un gran volumen de carga no puede ser mantenido para tres clientes donde una vez había siete no podemos darles el mismo servicio al menos no con nuestras tarifas actuales miró de reojo al señor Weatherby pero el señor Weatherby no pareció darse cuenta me parece a mí dijo Taggart los bordes afilados acentuándose en su voz que la posición adoptada por nuestros clientes es injusta la mayoría de ellos se han estado quejando de sus competidores y han aprobado varias medidas locales para eliminar la competencia en sus campos concretos ahora en su gran mayoría están prácticamente en posesión exclusiva de sus mercados y sin embargo se niegan a darse cuenta de que un ferrocarril no puede darle a una solitaria fábrica la tarifa de fletes que habían sido posibles por la producción de una región entera estamos operando nuestros trenes para ellos con pérdidas y sin embargo han tomado una posición en contra de cualquier aumento de tarifas contra cualquier aumento dijo el señor Wetherby suavemente con una buena imitación de asombro esa no es la posición que han tomado si ciertos rumores que yo me niego a reconocer son ciertos dijo el presidente y se detuvo una sílaba después del que el tono de pánico se hubiera hecho evidente en su voz Jim dijo el señor Wetherby con amabilidad creo que sería mejor si no mencionáramos el tema del aumento de tarifas no estaba sugiriendo un aumento real en este momento dijo Taggart apresuradamente simplemente hice alusión a él para redondear la imagen pero Jim dijo un anciano con voz temblorosa pensé que tu influencia quiero decir tu amistad con el señor Mouch aseguraría paró de hablar porque los otros lo estaban mirando severamente en reproche por incumplir una ley tácita uno no mencionaba un fracaso de este tipo uno no hablaba de las misteriosas maneras de las poderosas amistades de Jim o por qué le habían fallado el hecho es dijo tranquilamente el señor Wetherby que el señor Mouch me envió aquí para hablar de la demanda de los sindicatos ferroviarios por un aumento salarial y la demanda de los clientes para una reducción de tarifas lo dijo en un tono de firmeza casual sabía que todos esos hombres lo habían sabido que las demandas habían sido discutidas en los periódicos durante meses sabía que el temor en las mentes de esos hombres no era el hecho sino que él lo nombrara como si el hecho no hubiese existido pero sus palabras tuviesen el poder de hacerlo existir sabía que habían esperado para ver si él ejercería ese poder les estaba haciendo saber que lo ejercería la situación de ellos justificaba un clamor de protesta no hubo nada de eso nadie le respondió entonces James Taggart dijo con ese tono mordaz y nervioso que pretende transmitir ira pero simplemente confiese incertidumbre yo no exageraría la importancia de Busy Watts del Consejo Nacional de Navieras ha estado haciendo un montón de ruido y dando muchas cenas caras en Washington pero yo no recomendaría tomárselo demasiado en serio oh no sé dijo el señor Weatherby escucha Clem sé que Weasley se negó a verlo a él la semana pasada es verdad Weasley es un hombre bastante ocupado y sé que cuando Gene Lawson dio esa gran fiesta hace 10 días prácticamente todo el mundo estaba allí pero Busy Watts no fue invitado así es dijo el señor Weatherby placenteramente así que yo no apostaría por el señor Busy Watts Clem y no dejaría que me preocupara Weasley es un hombre imparcial dijo el señor Weatherby un hombre dedicado al deber público son los intereses del país como un todo lo que él tiene que tener en cuenta por encima de todo lo demás Taggart se dirigió de todas las señales de peligro que conocía esa línea de conversación era la peor nadie puede negarlo Jim que Weasley siente un gran aprecio por ti como un hombre de negocios ilustrado un valioso asesor y uno de sus amigos personales más cercanos los ojos de Taggart se dispararon rápidamente hacia él eso era aún peor pero nadie puede decir que Weasley dudaría en sacrificar sus sentimientos personales y sus amistades cuando se trata del público la cara de Taggart siguió en blanco su terror provino de cosas que nunca se permitía expresar con palabras o con los músculos faciales el terror era su lucha contra un pensamiento inadmitido él había él mismo había sido el público durante tanto tiempo y en tantos temas diferentes que sabía lo que significaría si ese título mágico ese título sagrado al que nadie se atrevía a oponerse fuera transferido junto con su bienestar a la persona de Busy Watts pero lo que preguntó y lo preguntó apresuradamente fue ¿no estarás insinuando que yo pondría mis intereses personales por encima del bienestar público ¿verdad? no, por supuesto que no dijo el señor Weatherby con una mirada que era casi una sonrisa claro que no no, tú Jim tu actitud de espíritu público y tu comprensión son demasiado bien conocidas por eso Weasley espera que veas todos los ángulos de la situación sí, por supuesto dijo Taggart atrapado bueno considerad cómo lo ven los sindicatos tal vez no podáis permitiros darles un aumento pero cómo pueden ellos existir cuando el coste de vida se ha disparado tienen que comer ¿no? eso es lo primero ferrocarril o no ferrocarril el tono del señor Weatherby tenía una especie de plácida rectitud como si estuviera recitando una fórmula requerida para transmitir un significado diferente que estaba claro para todos ellos estaba mirando directamente a Taggart con especial énfasis en lo no declarado hay casi un millón de miembros en los sindicatos ferroviarios con familias dependientes y parientes pobres ¿y quién no tiene parientes pobres estos días? lo que equivale a unos 5 millones de votos de personas quiero decir Weasley tiene que tener eso en cuenta tiene que pensar en la psicología de ellos y luego considerada al público las tarifas que estáis cobrando se establecieron en un momento en que todo el mundo estaba ganando dinero pero tal como están las cosas ahora el coste del transporte se ha convertido en una carga que nadie puede permitirse la gente está clamando por todo el país miró directamente a Taggart simplemente lo miró pero su mirada tenía la cualidad de un guiño hay un montonazo de ellos Jim en este momento no están muy contentos con muchas cosas un gobierno que bajara las tarifas del ferrocarril haría que un montón de personas se sintieran agradecidas el silencio que le respondió fue como un agujero tan profundo que no se oía ningún sonido de las cosas estrellándose en su fondo Taggart sabía como todos ellos sabían a qué motivo desinteresado el señor Mouche estaría siempre dispuesto a sacrificar sus amistades personales fue el silencio y el hecho de que ella no quería decirlo de que había ido allí resuelta a no hablar pero no pudo resistirlo lo que hizo que la voz de Dagny sonara tan vibrantemente dura ¿ya han conseguido lo que han estado buscando todos estos años caballeros? la rapidez con la que los ojos de todos ellos se movieron hacia ella fue una respuesta involuntaria a un sonido inesperado pero la rapidez con la que miraron a otro sitio a la mesa a las paredes a cualquier lugar excepto a ella fue la respuesta consciente al significado de los sonidos en el silencio del siguiente momento ella sintió el resentimiento de ellos como un almidón espesando el aire de la habitación y supo que no era resentimiento contra el señor Weatherby sino contra ella podría haberlo soportado si ellos simplemente hubieran dejado que su pregunta quedara sin respuesta pero lo que le hizo sentir una presión enfermiza en su estómago fue el doble fraude de pretender ignorarla y luego responder a su propia manera el presidente dijo sin mirarla su voz intencionadamente no comprometida y sin embargo vagamente decidida al mismo tiempo todo habría ido bien todo habría funcionado estupendamente si no fuera por las personas equivocadas en posiciones de poder como Busy Watts y Chick Morrison oh yo no me preocuparía por Chick Morrison dijo el hombre pálido con el bigote él no tiene conexiones de alto nivel realmente no las tiene es Tinky Holloway quien es un veneno no veo la situación como desesperada dijo un hombre corpulento que llevaba una bufanda verde Joe Danfey y Boe Hasleton son íntimos de Wesley si su influencia prevalece estaremos bien sin embargo Kip Chalmers y Tinky Holloway son peligrosos yo puedo encargarme de Kip Chalmers dijo Taggart el señor Weatherby era la única persona en la sala a la que no le importaba mirada a Dagny pero cada vez que su mirada descansaba en ella no registraba nada ella era la única persona en la sala a quien él no veía estoy pensando dijo el señor Weatherby casualmente mirando a Taggart que podrías hacerle un favor a Wesley Wesley sabe que siempre puede contar conmigo bueno mi idea es que si le concedieras los aumentos salariales a los sindicatos podríamos olvidar el asunto de reducir las tarifas por el momento no puedo hacer eso fue casi un grito la alianza nacional de ferrocarriles ha tomado una posición unánime en contra de los aumentos y ha obligado a todos los miembros a oponerse eso es exactamente lo que quiero decir dijo el señor Weatherby en voz baja Wesley necesita meter una cuña en esa posición de la alianza si un ferrocarril como Taggart Transcontinental fuera a ceder el resto sería fácil le ayudarías mucho a Wesley te estaría muy agradecido pero Dios mío Clem yo quedaría expuesto a una acción judicial por eso según las reglas de la alianza el señor Weatherby sonrió que acción judicial deja que Wesley se encargue de eso pero escucha Clem tú sabes sabes tan bien como yo que no podemos permitirnoslo el señor Weatherby se encogió de hombros ese es un problema para que tú lo resuelvas por el amor de Dios ¿cómo? no sé ese es tu trabajo no el nuestro no querrás que el gobierno empiece a decirte cómo dirigir tu ferrocarril ¿verdad? no claro que no pero nuestro trabajo es solo asegurarnos de que la gente obtenga salarios justos y transporte decente tú tienes que hacer tu parte pero por supuesto si dices que no puedes hacer el trabajo bueno entonces yo no lo he dicho gritó Taggart apresuradamente no he dicho eso en absoluto bien dijo el señor Weatherby amablemente sabemos que tienes la capacidad de encontrar alguna manera de hacerlo estaba mirando a Taggart Taggart estaba mirando a Dagny bueno fue solo una idea dijo el señor Weatherby recostándose en su silla en forma de una modesta retirada solo una idea para que reflexione sobre ella yo soy solo un invitado aquí no quiero interferir el objetivo de la reunión era discutir la situación de los ramales creo sí dijo el presidente y suspiró sí ahora si alguien tiene alguna sugerencia constructiva en ofrecer esperó nadie respondió creo que la situación está clara para todos nosotros esperó parece haberse determinado que no podemos seguir permitiendo la operación de alguno de nuestros ramales la línea Río Norte concretamente que por lo tanto algún tipo de acción parece que ha de ser emprendida yo creo dijo el hombre pálido con el bigote su voz inesperadamente confiada que deberíamos oír lo que la señorita Taggart tiene que decir se inclinó hacia adelante con una expresión de picardía esperanzada como Dagny no respondió sino que simplemente se volvió hacia él le preguntó ¿qué tiene usted que decir señorita Taggart? nada ¿perdone? todo lo que tenía que decir estaba contenido en el informe que Jim les ha leído habló con calma su voz clara y plana pero usted no hizo ninguna recomendación no tengo ninguna que hacer pero después de todo como vicepresidente de operaciones usted tiene un interés vital en las políticas de este ferrocarril no tengo ninguna autoridad sobre las políticas de este ferrocarril oh pero estamos ansiosos por considerar su opinión no tengo opiniones señorita Taggart dijo en el tono suave y formal de una orden usted no puede dejar de darse cuenta de que nuestros ramales están operando con un déficit desastroso y que esperamos que usted los haga dar beneficios ¿cómo? no lo sé ese es su trabajo no el nuestro he indicado en mi informe las razones por las que eso ahora es imposible si hay hechos que he pasado por alto por favor nómbremelos oh yo no lo sabría esperamos que usted encuentre alguna forma de hacerlo posible nuestro trabajo es solo asegurarnos es que los accionistas obtengan un beneficio justo el conseguirlo depende de usted no querrá que pensemos que es incapaz de hacer el trabajo y soy incapaz de hacerlo el hombre abrió la boca pero no encontró nada más que decir la miró desconcertado preguntándose por qué la fórmula había fallado señorita Taggart preguntó el hombre con la bufanda verde ¿qué hizo usted decir en su informe que la situación de la línea Río Norte era crítica? dije que era desesperada entonces ¿qué acción propone? no propongo nada ¿no está evadiendo una responsabilidad? ¿qué es lo que creen que están haciendo? habló de manera uniforme dirigiéndose a todos ellos ¿están contando con que yo no diga que las responsabilidades de ustedes que fueron sus malditas políticas las que nos han llevado donde estamos? pues lo estoy diciendo señorita Taggart señorita Taggart dijo el presidente en un tono de súplica reprochadora no debería haber conflictos de ningún tipo entre nosotros ¿qué más da ahora quien tuviera la culpa? no queremos pelearnos por errores pasados debemos unirnos todos como un equipo para sacar nuestro ferrocarril de esta desesperada emergencia un hombre de cabellos grises y de porte aristocrático que había permanecido en silencio durante toda la sesión con una tranquila expresión de tener el amargo conocimiento de que toda la actuación era inútil miró Dagny de una manera que habría sido simpatía si él todavía sintiese un remanente de esperanza dijo alzando la voz justo lo suficiente como para traicionar una nota de indignación controlada señor presidente si son soluciones prácticas las que estamos considerando me gustaría sugerir que discutamos la limitación impuesta a la longitud y a la velocidad de nuestros trenes de todas las cosas que enfrentamos esa es la más desastrosa su derogación no resolvería todos nuestros problemas pero sería un alivio enorme con la desesperada escasez de fuerza motriz y la abrumadora escasez de combustible es una locura criminal enviar una locomotora al campo con 60 vagones cuando podría llevar 100 y tardar 4 días en un trayecto que podría hacerse en 3 sugiero que calculemos el número de clientes que hemos arruinado y los distritos que hemos destruido con los fracasos la escasez y los retrasos en el transporte y luego ni se te ocurra interrumpió el señor Weatherby enérgicamente no intentes ni soñar con ninguna derogación no la consideraríamos ni siquiera consideraríamos hablar sobre el tema señor presidente el hombre de cabello gris preguntó en voz baja ¿puedo continuar? el presidente extendió las manos con una sonrisa suave que indicaba impotencia sería poco práctico respondió creo que será mejor que limitemos la discusión al estado de la línea Río Norte dijo James Taggart hubo un largo silencio el hombre con la bufanda verde se volvió hacia Dagny señorita Taggart preguntó con tristeza y cautela diré a usted que si y esto es solo una pregunta hipotética que si los equipos que ahora están siendo usados en la línea Río Norte estuvieran disponibles cubrirían las necesidades de tráfico de nuestra línea principal transcontinental ayudaría el raíl de la línea Río Norte dijo el hombre pálido con el bigote no tiene parangón en ninguna parte del país y ahora no se puede comprar a ningún precio tenemos 500 kilómetros de vía lo que significa más de 600 kilómetros de raíl de metal Rirden puro en esa línea diría usted señorita Taggart que no podemos permitirnos desperdiciar ese superlativo raíl en un ramal que ya no lleva a ningún tráfico importante esos son ustedes quienes deben juzgarlo voy a decirlo de esta manera sería valioso que ese raíl fuese puesto a disposición de nuestra vía en la línea principal que tiene una necesidad tan urgente de reparación ayudaría señorita Taggart preguntó el hombre de voz temblorosa diría usted que no quedan clientes de importancia en la línea Río Norte queda Ted Nielsen de Nielsen Motors nadie más diría usted que los costes operativos de la línea Río Norte podrían ser usados para aliviar la presión financiera en el resto del sistema ayudaría entonces en su papel de vicepresidente de operaciones paró y ella esperó mirándolo él dijo ¿y bien? ¿cuál era su pregunta? quería decir o sea bueno como vicepresidente de operaciones no tiene usted ciertas conclusiones a las que llegar ella se levantó miró las caras alrededor de la mesa caballeros dijo no sé por qué tipo de autofraude ustedes esperan sentir que si soy yo quien nombra la decisión que tienen la intención de tomar seré yo quien asumirá la responsabilidad por ella quizá crean que si mi voz da el golpe final eso me convertirá a mí en el asesino pues saben que este es el último acto de un asesinato prolongado no puedo concebir qué es lo que creen que pueden lograr con una pretensión de ese tipo y yo no les ayudaré a montarla el golpe final será dado por ustedes como lo fueron todos los demás se dio la vuelta para irse el presidente medio se levantó añadiendo impotentemente pero señorita Taggart por favor sigan sentados por favor continúen la discusión y hagan la votación en la que yo no tendré voz me abstendré de votar me quedaré aquí si lo desean pero solo como empleada no pretenderé ser ninguna otra cosa se dio la vuelta una vez más pero fue la voz del hombre de pelo gris la que la detuvo señorita Taggart esta no es una pregunta oficial es solo mi curiosidad personal pero podría decirme cómo ve el futuro del sistema Taggart Transcontinental ella respondió mirándolo con comprensión con una voz más suave he dejado de pensar en el futuro o en un sistema ferroviario tengo la intención de seguir operando trenes mientras sea posible operarlos no creo que vaya a ser por mucho tiempo más se alejó de la mesa y fue a la ventana para apartarse y dejar que continuaran sin ella miró la ciudad Jim había obtenido el permiso que les permitía el uso de energía eléctrica en la parte superior del edificio Taggart desde la altura de la sala la ciudad parecía un remanente aplanado con solo algunas raras y solitarias rayas de vidrio iluminado que aún se elevaban a través de la oscuridad hacia el cielo no escuchó las voces de los hombres detrás de ella no supo durante cuánto tiempo los fragmentos rotos de la lucha de ellos continuaron rodando junto a ella los sonidos que se pasaban y se punzaban unos a otros tratando de retroceder y dejar que alguien fuese empujado hacia adelante una lucha que no era para hacer valer la propia voluntad de uno sino para arrancar alguna afirmación de alguna víctima involuntaria una batalla en la que la decisión no debía ser pronunciada por el ganador sino por el perdedor me parece a mí es creo debe en mi opinión si fuésemos a suponer estoy meramente sugiriendo no estoy insinuando pero si consideramos ambos lados es mi opinión indudable me parece a mí que es un hecho inequívoco ella no sabía de quién era la voz pero la oyó cuando pronunció y por lo tanto propongo que la línea John Galt sea cerrada algo pensó le había hecho llamar a esa línea por su nombre correcto tú tuviste que soportarlo también generaciones atrás y fue igual de difícil para ti igual de malo pero no dejaste que eso te detuviera fue realmente tan malo como esto tan feo no importa son formas diferentes pero es solo dolor y a ti no te detuvo el dolor no te detuvo nada de lo que tuviste que soportar no pudieron pararte no te rendiste a ello lo enfrentaste y esto es lo que yo tengo que enfrentar tú lo conseguiste yo lo intentaré ella o yo en su propia mente la tranquila intensidad de las palabras de dedicación y le llevó un tiempo darse cuenta de que le estaba hablando a Nat Taggart la siguiente voz que oyó fue la del señor Weatherby esperad un momento muchachos por casualidad os acordáis de que necesitáis obtener un permiso antes de poner cerrar un ramal Dios santo Clem el grito de Taggart era de abierto pánico seguro que no va a haber ningún problema con yo no estaría tan seguro de ello no olvides que sois un servicio público y se espera que proporcionéis transporte ganáis dinero o no pero sabes que eso es imposible bueno eso está bien para ti eso resuelve tu problema si cierras esa línea pero que nos hará a nosotros dejar un estado entero como Colorado prácticamente sin transporte qué tipo de sentimiento público despertará ahora por supuesto si le dieras algo a Will y a cambio para equilibrarlo si concedieras los aumentos salariales de los sindicatos no puedo le di mi palabra a la alianza nacional tu palabra bueno haz lo que quieras no querríamos forzar a la alianza preferimos mucho más que las cosas sucedan voluntariamente pero estos son tiempos difíciles y es difícil decir qué es probable que suceda con la quiebra de todo el mundo y la caída de los ingresos por impuestos podríamos de hecho nosotros tememos y tenemos más del 50% de los bonos de Taggart podríamos vernos obligados a pedir el pago de los bonos del ferrocarril dentro de seis meses ¿qué? gritó Taggart o antes pero no puedes oh Dios no puedes estaba claro que la moratoria sería por cinco años era un contrato una obligación estamos contando con eso una obligación no está siendo anticuado Jim no hay obligaciones salvo la necesidad del momento los dueños originales de esos bonos también contaban con sus pagos Dagny se echó a reír no pudo evitarlo no pudo resistirse no pudo rechazar la oportunidad momentánea de vengarse en nombre de Elis Wiat de Andrew Stockton de Laureus Hammond y de todos los demás dijo desgarrada por la risa gracias señor Weatherby el señor Weatherby la miró con asombro ¿sí? preguntó fríamente sabía que tendríamos que pagar por esos bonos de una forma u otra estamos pagando señorita Taggart dijo el presidente con severidad ¿no cree que esos ya te lo dije son inútiles? hablar de lo que podría haber pasado si hubiéramos actuado de manera diferente no es más que especulación puramente teórica no podemos quedarnos en la teoría tenemos que lidiar con la realidad práctica del momento ¿correcto? dijo el señor Weatherby eso es lo que debería ser práctico ahora te ofrecemos un trato tú haces algo por nosotros y nosotros haremos algo por ti tú le das a los sindicatos sus aumentos salariales así nosotros te daremos permiso para cerrar la línea Río Norte está bien dijo James Taggart con voz ahogada de pie junto a la ventana ella los oyó votar sobre su decisión los oyó declarar que la línea John Galt terminaría en seis semanas el 31 de marzo es solo cuestión de pasar los próximos momentos pensó ella ocúpate de los momentos siguientes y luego los siguientes unos cuantos cada vez y después de un tiempo será más fácil lo superarás después de un tiempo la tarea que se dio a sí misma durante los siguientes momentos fue ponerse el abrigo y ser la primera en salir de la sala luego estaba la tarea de ir en un ascensor a lo largo de la grandiosa y silenciosa longitud del edificio Taggart luego estaba la tarea de cruzar el vestíbulo oscuro a mitad del vestíbulo se detuvo un hombre estaba apoyado contra la pared como en forma de espera intencional y era ella el objetivo de esa espera porque la estaba mirando directamente no lo reconoció inmediato porque estaba segura de que la cara que veía no podía estar allí en ese vestíbulo a esa hora hola bicho dijo él en voz baja ella respondió tratando de poner en perspectiva una distante situación que ella había vivido hola frisco por fin han asesinado a John Galt ella luchó por ubicar el momento en una secuencia ordenada de tiempo la pregunta pertenecía al presente pero el rostro solemne venía de aquellos días en la colina cerca del Hudson cuando él habría comprendido todo lo que la pregunta significaba para ella ¿cómo sabías que lo harían esta noche? preguntó ha sido obvio durante meses que ese sería el siguiente paso en su próxima reunión ¿por qué has venido aquí? para ver cómo te lo tomarías ¿quieres reírte de eso? no Dagny no quiero reírme de eso ella no vio ningún atisbo de regocijo en su rostro respondió confiada no sé cómo me lo estoy tomando yo sí lo estaba esperando sabía que tendrían que hacerlo así que ahora solo es cuestión de encarar esta noche quiso decir pero dijo todo el trabajo y los detalles él la cogió por el brazo vamos a algún lugar donde podamos tomar una copa juntos Francisco ¿por qué no te ríes de mí? siempre te has reído de esa línea lo haré mañana cuando te vea continuando con todo el trabajo y los detalles no esta noche ¿por qué no? vamos no estás en condiciones de hablar de ello yo ella quería protestar pero dijo no supongo que no la condujo hasta la calle y ella se encontró caminando silenciosamente al ritmo constante de los pasos de él sintiendo en el brazo la presión de sus dedos firmes y sin tensión él paró un taxi que pasaba y abrió la puerta para ella ella le obedeció sin preguntar pero sintió alivio como un nadador que deja de esforzarse el espectáculo de un hombre actuando con aplomo era como un salvavidas que le habían lanzado a ella cuando había olvidado la esperanza de que existiera el alivio no estaba en ella renunciando a la responsabilidad sino en la visión de un hombre capaz de asumirla Dagni dijo él mirando la ciudad que pasaba por la ventanilla del taxi piensa en el primer hombre que pensó en hacer una viga de acero él sabía lo que veía lo que pensaba y lo que quería no dijo me parece a mí y no aceptó órdenes de quienes dicen en mi opinión ella se rió maravillada por su exactitud él había adivinado la naturaleza de la sensación enfermiza que se había apoderado de ella la sensación de estar en un pantano del que tenía que escapar mira a tu alrededor dijo una ciudad es la forma congelada del coraje humano el coraje de aquellos hombres que pensaron por primera vez en cada perno remache y generador de energía que fueron necesarios para construirla el coraje de no decir me parece a mí sino es y apostar la vida de uno de acuerdo con su propio juicio no estás sola esos hombres existen siempre han existido hubo una época en la que los seres humanos estaban agazapados en cuevas a merced de cualquier pestilencia y cualquier tormenta podrían hombres como los de tu consejo de administración haberlos sacado de la cueva para llegar a esto señaló la ciudad Dios no pues ahí tienes la prueba de que existe otro tipo de hombres si dijo ella con avidez si piensa en ellos y olvídate de tu consejo de administración Francisco ¿dónde están ahora esos otros tipos de hombres? ahora no los quieren aquí yo si los quiero aquí oh Dios como los quiero aquí cuando los quieras los encontrarás él no le preguntó sobre la línea y ella no habló de ella hasta que estaban sentados en una mesa en un cubículo tenuemente iluminado y ella vio el tallo de una copa entre sus dedos apenas se había dado cuenta de cómo habían llegado hasta allí en un lugar tranquilo y caro que parecía un retiro secreto vio una mesa pequeña y lustrosa bajo su mano el cuero de un asiento circular detrás de sus hombros y un reservado de espejo azul oscuro que los separaba de la vista de cualquier disfrute o dolor que otros hombres hubieran ido a esconder allí Francisco estaba apoyado en la mesa observándola y ella sintió como si estuviera apoyándose en la firma de atención de sus ojos no hablaron de la línea pero ella dijo de repente mirando el líquido en su copa estoy pensando en la noche cuando le dijeron a Nat Taggart que tenía que abandonar el puente que estaba construyendo el puente sobre el Mississippi estaba desesperadamente falto de dinero porque la gente estaba asustada por el puente lo llamaban un proyecto poco práctico esa mañana le habían dicho que las empresas de barcos de vapor del río le habían demandado judicialmente exigiendo que su puente fuera destruido por ser una amenaza para el bienestar público había tres tramos del puente construidos avanzando sobre el río ese mismo día una turba local atacó a la estructura y le prendió fuego a los andamios de madera sus trabajadores le abandonaron unos porque estaban asustados otros porque fueron sobornados por la gente de los barcos de vapor y la mayoría porque él no había tenido dinero para pagarles desde hace varias semanas a lo largo de ese día no paró de recibir noticias de que los hombres que se habían comprometido a comprar acciones del ferrocarril Taggart Transcontinental estaban cancelando sus compromisos uno tras otro al llegar la noche un comité que representaba dos bancos que eran su última esperanza de apoyo fue a verlo estaba justo allí en el sitio de construcción junto al río en el viejo vagón del ferrocarril donde vivía con la puerta abierta a la vista de la ruina ennegrecida con los restos de madera aún humeando sobre el acero retorcido había negociado un préstamo con esos bancos pero el contrato no había sido firmado el comité le dijo que tendría que renunciar a su puente porque estaban seguros de que perdería la demanda judicial y que el puente tendría que ser demolido si alguna vez llegaba a completarlo si él hubiera dispuesto a ceder si él estuviera dispuesto a ceder dijeron y a transportar a sus pasajeros a través del río en barcazas como estaban haciendo otros ferrocarriles entonces el contrato se mantendría y él obtendría el dinero para continuar su línea hacia el oeste en la otra orilla si no entonces el préstamo sería cancelado ¿cuál era su respuesta? preguntaron él no dijo ni una palabra cogió el contrato lo rasgó por la mitad se lo dio a ellos y se fue fue hasta el puente andando a lo largo de las estructuras hasta la última viga se arrodilló recogió las herramientas que sus hombres habían dejado allí y empezó a limpiar los restos carbonizados de la estructura de acero su ingeniero jefe lo vio allí hacha en mano solo sobre el ancho río con el sol poniéndose detrás de él en el oeste donde su línea tenía que ir trabajó allí toda la noche al amanecer había ideado un plan de lo que haría para encontrar a los hombres correctos a los hombres de juicio independiente para encontrarlos convencerlos recaudar dinero para continuar el puente estaba hablando con una voz baja monótona mirando el punto de luz que brillaban en líquido mientras sus dedos giraban el tallo de su copa de vez en cuando no mostraba ninguna emoción pero su voz tenía la intensa monotonía de una oración Francisco si él consiguió sobrevivir esa noche qué derecho tengo yo a quejarme qué importa cómo me sienta ahora él construyó ese puente tengo que mantenerlo por él no puedo dejar que siga los pasos del puente del Atlantic Sounder siento casi como que él lo sabría si dejo que eso suceda lo supo esa noche cuando estaba solo sobre el río no eso sería ridículo pero esto es lo que siento cualquier hombre que sepa lo que Nat Taggart sintió esa noche cualquier hombre que viva ahora y sea capaz de saberlo es a él a quien yo traicionaría si lo permitiera y no puedo Dagny si Nat Taggart estuviera vivo ahora qué haría ella respondió involuntariamente con una risa ahogada rápida y amarga no dudaría ni un minuto luego se corrigió no sí que dudaría no sí que ella le respondió no duraría ni un minuto luego se corrigió no sí que duraría encontraría la forma de luchar contra ellos ¿cómo? no sé ella se dio cuenta de una tensa y cautelosa calidad en la forma atenta en la que él la observó al inclinarse hacia adelante y preguntarle Dagny los hombres de tu consejo de administración ellos no son rivales para Nat Taggart ¿verdad? no hay ningún tipo de contienda en la que ellos pudieran vencerlo nada que él tuviera que temer de ellos no hay mente no hay voluntad no hay poder en todo el montón de ellos que igual hace una milésima parte de él no claro que no entonces porque es que a lo largo de la historia del hombre los Nat Taggarts que son los que hacen en el mundo siempre han ganado y siempre lo han perdido ante los hombres del consejo yo no lo sé ¿cómo podrían hombres que tienen miedo de mantener una opinión incondicional sobre el tiempo que hace pelear contra Nat Taggart? ¿cómo podrían aprovecharse de los logros de él si él decidiera defenderlos? Dagny él luchó con todas las armas que poseía excepto con la más importante ellos no podrían haber ganado si nosotros él y el resto de nosotros no les hubiéramos entregado el mundo en bandeja si tú se los diste Eli Wia se lo dio Ken Danagher se lo dio yo no lo haré él sonrió ¿quién construyó la línea John Galt para ellos? él vio sólo la más leve contracción de la boca de ella pero sabía que la pregunta era como un golpe en una herida abierta pero ella respondió en voz baja yo para este tipo de final para los hombres que no resistieron no pelearon y se dieron por vencidos ¿no ves que ningún otro final era posible? no ¿cuánta injusticia estás dispuesta a aguantar? tanta como contra la que yo sea capaz de pelear ¿qué harás ahora? y mañana ella dijo con calma mirándolo directamente con una expresión levemente orgullosa que recalcaba su calma empezar a desmontarla ¿el qué? la línea John Galt empezar a desmontarla como si lo hiciera con mis propias manos con mi propia mente bajo mis propias instrucciones prepararla para poder cerrarla luego desmantelarla y usar sus pedazos para reforzar la vía transcontinental hay mucho trabajo que hacer me mantendrá ocupada la calma se quebró un poco con el más leve cambio de su voz sabes lo estoy deseando me alegro de tener que hacerlo yo misma por eso Natar trabajó toda la noche solo para poder seguir adelante no es tan grave mientras haya algo que uno pueda hacer y sabré al menos que estoy salvando la línea principal Dagny preguntó él en voz muy baja y ella se preguntó qué le hizo percibir que él parecía sentir como si su destino personal dependiese de la respuesta y si fuese la línea principal la que tuvieses que desmantelar ella respondió irresistiblemente entonces dejaría que la última locomotora me pasase por encima pero añadió no eso es solo autocompasión no lo haría él dijo suavemente sé que no lo harías pero te gustaría poder hacerlo sí él sonrió sin mirarla era una sonrisa burlona pero era una sonrisa de dolor y la burla estaba dirigida hacia él mismo ella se preguntó qué le hizo estar segura de eso pero conocía su rostro tan bien que siempre sabría lo que él sentía aunque ya no consiguiera adivinar sus razones conocía su rostro también pensó como conocía cada línea de su cuerpo como aún podía verlo como era de repente consciente de él bajo su ropa a un metro de distancia en la intimidad del cubículo él se volvió para mirarla y un cambio repentino en sus ojos le hizo estar segura de que él sabía lo que ella estaba pensando él miró hacia otro lado y levantó su copa bueno dijo por Nat Taggart y por Sebastián D'Anconia preguntó ella y luego se arrepintió porque había sonado burla aunque no era lo que ella había querido pero vio una mirada de claridad extraña y brillante en sus ojos cuando él respondió con firmeza con una sonrisa ligeramente orgullosa subrayando su firmeza sí y por Sebastián D'Anconia a ella le tembló un poco la mano y derramó unas gotas en el cuadrado de encaje de papel que estaba sobre el oscuro y brillante plástico de la mesa ella lo vio beberse la copa con un solo gesto el movimiento brusco y breve de su mano hizo que pareciera el gesto de una solemne promesa ella pensó de repente que esa era la primera vez en 12 años que él había acudido a ella por su propia iniciativa él había actuado como si estuviera seguro de sí mismo y en situación de control como si esa seguridad en sí mismo fuese una transfusión para permitirle a ella recuperar la suya no le había dado tiempo a ella para preguntarse por qué deberían estar allí juntos ahora ella sentía inexplicablemente que las riendas que él había tenido en sus manos ya no estaban fue sólo el silencio de unos pocos momentos en blanco y el contorno inmóvil de su frente su pómulo y su boca mientras estaba allí sentado con la cara alejada de ella pero ella sintió como si fuera él quien ahora estuviese luchando por algo que tenía que reconquistar se preguntó cuál había sido su objetivo esa noche y se dio cuenta de que tal vez lo había logrado él le había ayudado superar su peor momento le había dado una valiosa defensa contra la desesperación el conocimiento de que una inteligencia viva la había oído y la había entendido pero ¿por qué había querido hacerlo? ¿por qué se había preocupado por ella en su momento de desesperación después de los años de agonía que le había dado? ¿por qué le había importado cómo tomaría la muerte de la línea John Galt? se dio cuenta de que esa era la pregunta que ella no le había hecho en el vestíbulo del edificio Taggart ese era el vínculo entre ellos pensó que ella nunca se asombraría al verlo llegar cuando ella más lo necesitaba y que él siempre sabría cuándo llegar ese era el peligro que ella confiara en él incluso sabiendo que podría no ser más que algún nuevo tipo de trampa incluso recordando que él siempre traicionaba a quienes confiaban en él él estaba sentado inclinado hacia adelante con los brazos cruzados sobre la mesa mirando al frente y dijo de repente sin volverse hacia ella estoy pensando en los 15 años que Sebastián Danconia tuvo que esperar a la mujer que amaba él no sabía si alguna vez la encontraría de nuevo si ella sobreviviría si ella lo esperaría pero sabía que ella no podría acompañarlo en su batalla y que él no podría llamarla hasta que la ganara así que esperó manteniendo su amor en el lugar de la esperanza que no tenía derecho a retener pero cuando la llevó a través del umbral de su casa como la primera señora Danconia de un nuevo mundo supo que la batalla había sido ganada que eran libres que nada la amenazaba y que nada volvería a hacerle daño en los días de su apasionada felicidad él nunca le había dado un indicio de que llegaría a pensar en ella como la señora Danconia por un momento ella se preguntó si había sabido lo que había significado para él pero el momento acabó con un estremecimiento invisible no quiso creer que los últimos 12 años podían permitir que las cosas que estaba oyendo fuesen posibles esa era la nueva trampa pensó Francisco preguntó con voz dura ¿qué le has hecho a Han Rilden? él pareció sorprendido de que ella pensara en ese nombre en ese momento ¿por qué? preguntó me dijo una vez que tú eras el único hombre que le había gustado pero la última vez que lo vi dijo que te mataría si te viera ¿no te dijo por qué? no ¿no te dijo nada al respecto? no ella lo vio sonriendo extrañamente una sonrisa de tristeza gratitud y nostalgia la advertí que le harías daño cuando me dijo que eras el único hombre que le gustaba sus palabras vinieron como una explosión repentina él era el único hombre con una excepción por quien yo podía haber dado mi vida ¿quién es la excepción? el hombre por quien lo he hecho ¿qué quieres decir? él sacudió la cabeza como si hubiera dicho más de lo que pretendía y no respondió ¿qué le hiciste a Rirden? te lo diré alguna vez ahora no ¿es eso lo que siempre haces con los que significan mucho para ti? él la miró con una sonrisa que tenía la luminosa sinceridad inocencia y dolor ¿sabes? dijo él con suavidad podría decir que eso es lo que siempre me hacen a mí y añadió pero no lo haré las acciones y el conocimiento eran míos él se puso de pie ¿nos vamos? te llevaré a casa ella se levantó él sostuvo el abrigo para ella era una prenda ancha y suelta y sus manos la guiaron para envolver su cuerpo ella sintió que su brazo permaneció sobre sus hombros un momento más largo de lo que él quiso que ella notara ella le devolvió la mirada pero él estaba extrañamente quieto mirando fijamente a la mesa al levantarse habían movido los mantelillos de encaje de papel y ella vio una inscripción grabada en el plástico de la mesa habían intentado borrarla pero la inscripción seguía allí como la voz tenebrosa de desesperación de algún borracho desconocido ¿quién es John Galt? con un brusco movimiento de rabia ella volvió a arrojar el mantelillo encima para cubrir las palabras él se rió yo puedo responderla dijo yo puedo decirte quién es John Galt ah sí todos parecen conocerlo pero nunca cuentan la misma historia dos veces sin embargo son todas verdad todas las historias que has oído sobre él ya y cuál es la tuya quién es él John Galt es Prometeo que cambió de idea después de siglos de ser destrozado por buitres en pago por haberles traído a los hombres el fuego de los dioses rompió sus cadenas y retiró su fuego hasta el día en que los hombres retiren sus buitres